Muy buenas tardes, bienvenidos a todos a una nueva entrevista de esto que pasamos a denominar Carrera 2021. En esta oportunidad nos trasladamos, por decirlo de alguna manera, a través de esta forma, de esta metodología de llamada por Zoom. Vamos a estar hablando con quién es candidato a intendente de Pueblo del Libertador, quien integra esta lista de ECO más Vamos Corrientes por la lista 356, candidato a intendente de lo que es Pueblo del Libertador. Por eso estamos en comunicación con Humberto Osorio, quien es el joven candidato, si me permite caracterizarlo de esa manera, joven candidato a intendente de Pueblo del Libertador. Buenos días, Humberto, ¿cómo estás? Darío Ramírez te saluda, un gusto. Hola, buen día para vos, Darío, ¿cómo te va? Así es, obviamente, te permito, tengo 40 años, candidato a intendente acá de Pueblo del Libertador, para la fórmula acompañando a Gustavo Valdés. Y sí, acá tenemos nuestra alianza que está integrada por casi muchos partidos, digamos, de lo que integran la lista de Valdés, y hoy me toca representar al Partido Popular. Bien, mencionábamos que estaba haciendo lanzamiento con mucha alegría últimamente, también mencionaba que se estaban sumando muchos jóvenes a esta propuesta. Preguntarle particularmente sobre la juventud, ¿cómo ve su ánimo, sus ganas respecto a su candidatura? No, la verdad que sí, que muy contento y agradecido de todos los jóvenes acá en Pueblo del Libertador. Nuestra alianza cuenta con la mayoría de los jóvenes del pueblo. La verdad que eso es algo que me enorgullece como candidato, porque representando o siendo el candidato del pueblo, digamos, y teniendo a toda esta juventud que está teniendo participación en lo que es esta campaña, la verdad que es muy bueno y la gente así lo está requiriendo, lo está viendo, digamos, a lo largo de los meses que venimos trabajando. No sé si sabés, yo soy el actual viceintendente acá de Pueblo del Libertador, también, bueno, candidato, y te paso si quería contar lo que es nuestra alianza, qué partido las conformamos, y yo, como te decía, represento al Partido Popular como candidato a intendente. La candidata a viceintendente también representa al Partido Popular, que es Ana María Ruggeri. Por la UCR, el primer candidato concejal, que se eligen dos, va Lisandro Vega. Y por el Partido Liberal, Rosa Lescano, que es también acá actual concejal de nuestro pueblo. Después, los suplentes son de Zico, Yamil Gómez, y por Unidos por Corrientes, Clara Rodríguez. Mencionaba, estábamos viendo que la lista de propuestas, que los principales puntos, los que están abordando en esta campaña, educación, salud, desarrollo, son temas muy importantes. ¿Cómo llegó a la conclusión de que estos son los puntos principales para el Pueblo del Libertador? Y bueno, acá desde el momento que empezamos a reunirnos con la gente del pueblo, vemos las necesidades que tenemos, más que nada basarnos en lo que es la transparencia de los recursos del municipio, creemos que se pueden utilizar de mejor forma y siendo transparente para toda la sociedad. Eso nos llevó a conformar equipos de trabajo y a ir viendo las necesidades y a qué queremos apuntarle en el próximo gobierno a partir del 10 de diciembre. Así que, obviamente, vemos las necesidades en educación. Nosotros somos un pueblo que estamos a 30 kilómetros de la ciudad de esquina. Todavía no podemos contar con un acceso pavimentado de 10 kilómetros a la ruta 12, que es la que nos conecta a la ciudad de esquina. Y las necesidades en educación, por ejemplo, no tenemos un terciario acá en el pueblo. Son todas cosas que nos van motivando para poder gestionarlas a través del gobernador, que seguramente él ya ha manifestado que nos va a dar todo su apoyo para que esto se logre y que Pueblo Libertador pueda crecer de una vez por todas. Somos un gobierno acá en Pueblo Libertador que hace mucho tiempo está abandonado, digamos, porque siempre también fuimos, o el pueblo no acompañaba a la actual gestión, primero de Ricardo Colombi y ahora de Valdés. Pero en esta oportunidad, obviamente, queremos apoyarlo y creemos que es la mejor manera de que por ahí nuestro pueblo crezca y se desarrolle tanto en educación como apuntarle al turismo, que nosotros tenemos mucho campo, tenemos ríos y queremos trabajar con eso para que la gente pueda venir a conocer, pueda venir a descansar a nuestro pueblo. Es un pueblo muy tranquilo. Hemos perdido el audio, Roberto, si hay pronto. El portador puede descansar, tiene ríos, tiene, ya te digo, casa, y queremos explotar eso y simplemente, ya te digo, tanto en educación como en turismo y la producción generando fuentes de trabajo es lo primordial para que nuestro pueblo pueda despegar. ¿Cómo ve la actual gestión? ¿Los puntos que menciona de propuestas cree que han sido una falencia en la gestión anterior o es algo para reforzar de lo que ya se ha hecho? No, acá es una falencia. Acá yo vengo del Partido Nuevo, que es actual el intendente también, y siempre fuimos contra el gobierno provincial, nunca estuvimos acompañando al gobernador y eso también nos llevó a que haya muchas falencias. Entonces nosotros confiamos en que Gustavo Valdés nos va a dar ese empujón que a nosotros nos hace falta y obviamente nosotros acompañar y ser el gobierno de Valdés acá en Pueblo Libertador. Así que yo creo que el gobernador, a través del desarrollo, nosotros queremos generar fuentes de trabajo, que eso es lo que nos hace falta en el pueblo. Todas las personas, muchas se van de nuestro pueblo en busca de un futuro. Nosotros queremos que estén acá, que puedan desarrollarse acá, que estén con su familia, que puedan estudiar acá, y creemos que de la mano de la producción, el turismo, que haya, donde haya circulación de plata, digamos, en nuestro pueblo, eso va a ir ayudando porque va a generar una cadena donde todos vamos a poder trabajar, el comerciante, el que tiene una cabaña, y al Libertador le hace falta muchas cosas. Tenemos que pavimentar nuestra avenida principal. Son un montón de cosas que nosotros, si Dios quiere, lo vamos a hacer, y con la ayuda y con la mano de nuestro gobernador, que en el día de mañana seguramente nos visita y va a estar inaugurando o recorriendo las refacciones que está haciendo acá en nuestro pueblo, que son la escuela primaria, la escuela secundaria, y también inaugurar 10 viviendas. Bueno, mencionaba bien usted que antes desde lo que era, desde su partido, el anterior partido del PANU, habrían sido oposición. Hoy, ¿cómo fue el decidirse por apoyar a este gobierno? Y si ya estuvo en contacto con el gobernador Gustavo Valdés, ¿qué le dijo al respecto? Bueno, sí, yo era integrante del partido nuevo, pero acá el pueblo, digamos, en el pueblo se trata no tanto de partidos políticos, sino de ver un futuro para el Libertador, y eso es lo que nos motiva a muchos dirigentes, digamos, de muchos partidos, y a tomar una decisión para el bien de nuestro pueblo y de nuestra gente, para el futuro de nuestros hijos. Y la verdad que sacamos el fanatismo de lado, dejamos de lado para poder armar un buen equipo con muchos jóvenes, con personas de experiencia que van a apuntalar a este equipo de trabajo y a este nuevo gabinete, porque la verdad que no tengo dudas de que este 29 de agosto vamos a triunfar y seguramente vamos a hacer gobierno a partir del 10 de diciembre. Acá estamos muchos dirigentes de distintos partidos políticos. Yo soy nuevo en el Partido Popular, está la UCR, obviamente, está el Partido Autonomista, el Partido Liberal, ELI, Norte Grande, Crecer con Todos, hay muy psico, y la verdad que se ha formado un muy buen equipo, estamos trabajando muy bien, y como vos lo decías, tenemos mucha juventud que nos está acompañando, y creemos que de la mano de ellos, capacitándonos, vamos a poder trabajar para nuestro pueblo con buenas intenciones, que eso es lo que valora la gente hoy en día, y está pidiendo un cambio acá en Pueblo Libertador. El gobierno que se está yendo, es un gobierno que hace 30 años que está, y bueno, yo creo que una promesa más, la gente ya no la banca, así que por eso que nos está dando esta oportunidad. La verdad que el acompañamiento y el apoyo de la gente se hace notar en cada visita que uno tiene en sus recorridas, y la verdad que eso motiva mucho, y los jóvenes y todos los que estamos trabajando en esta campaña nos sentimos muy orgullosos de, y sabemos que esta decisión de yo salirme del Partido Nuevo no es en vano, sé que he tomado la mejor decisión, y el pueblo así me lo está demostrando. Humberto, consultarle, ¿cuáles son sus expectativas entonces de cara a lo que se viene el 29 de agosto, donde en su localidad se unen en la elección de intendente junto con las provinciales? ¿Cuáles son las expectativas que tienen al respecto? Como te decía, las expectativas nuestras son, estamos plenamente seguros de que vamos a ganar, vamos a triunfar, el apoyo de la gente acá en Libertador es, la verdad que es impresionante, es de destacar, la gente estaba necesitando que una persona, hoy me toca a mí, pero podría haber sido cualquier dirigente de los que integramos, tome la decisión de enfrentar a este gobierno que no nos va a llevar a un buen rumbo, porque ya, como te decía, estuvieron 30 años y todavía no podemos pavimentar nuestra avenida principal. Necesitamos muchos servicios de agua potable, de iluminación, de pavimentación, somos un pueblito de 3.000 habitantes y la verdad que hoy el pueblo ya está creciendo, hay muchos habitantes que vienen a instalarse al pueblo Libertador porque están volviendo, son grandes, han salido a trabajar a otras provincias y hoy vuelven, hacen su casita y ven las necesidades que nuestro pueblo tiene, entonces antes podía gobernar una sola persona y hoy necesitamos de un equipo de trabajo y gestionando todo el tiempo para el bienestar de nuestra gente, entonces este gobierno y de la mano de Valdés lo va a lograr, lo estoy completamente seguro y confío de que el 29 nos van a acompañar. Osurio, consultarle también respecto al PAN, si tuvo comunicación, ¿cómo tomaron esta decisión suya? En su momento, sí, cuando yo he tomado la decisión, siempre he estado en contacto con el presidente del partido nuevo local y provincial, que es Tato Romero Férez, y la verdad que yo le he dicho, digamos, cuáles eran mis intenciones, qué era lo que yo pretendía hacer. Acá, el actual intendente, siendo los dos del mismo partido, cuando hemos llegado hace cuatro años, en el primer año de gestión ya me ha prácticamente dejado de lado, yo no tuve una oficina dentro del municipio para poder atender a la gente o estar con la gente y resolverle los problemas a la gente, que es por eso que uno está metido en esto, y eso también es una de las causales a que a mí me llevó a salirme del partido, le he dicho que no lo iba a acompañar al actual intendente, que iba a tomar otra decisión, iba a pelear dentro del partido, primero ser el candidato del pueblo, porque acá eso era una de las cosas que queríamos cambiar. Nuestro comité decidía quién tenía que ser el candidato y el pueblo pedía otra cosa, entonces la verdad que no me quedó otra que abrirme, el gobernador me dio la oportunidad también de ser candidato, que vaya con el Partido Popular, al cual hoy represento y estoy enormemente agradecido, porque la verdad que, y más contento aún cuando Pedro Braillato Car salió como candidato a vicegobernador, así que acompañando a Gustavo Valdés, así que eso me da mucha tranquilidad, y ya te digo, son cosas buenas que aún no le van pasando, simplemente yo como candidato a intendente y nuestro equipo de trabajo quiere trabajar para el pueblo, y quiere lo mejor gestionando, y la verdad que estoy plenamente seguro que la gente acá en Libertador nos va a acompañar, y tenemos al gobernador, tenemos al vicegobernador de nuestro lado, tenemos muchos diputados que nos acompañan también, como Javier Sáez, Albana Rotella, Ani Pereira, que estamos en constante contacto permanente con ellos, y Ariel Báez, entonces la verdad que nos sentimos muy apoyados desde el gobierno provincial, y simplemente falta que el 29, la gente de Libertador nos dé su voto de confianza para poder trabajar para nuestro pueblo. Bien, entonces quiere brindarle unas palabras a la audiencia, a los seguidores, los que siguen constantemente en el canal de YouTube, del diario Libertador, y también, ¿por qué no a los vecinos del pueblo Libertador que unas palabras para convencerlos, para que apoyen a esta frente, ¿no? Bueno, sí, agradecer a las personas que en este momento están trabajando acá en el pueblo Libertador para nuestra campaña, para nuestra fórmula, para las personas que están decididos ya a acompañarnos, y al que no está todavía decidido y que le falta por ahí, qué sé yo, convencerse de su voto, decirles de que simplemente este grupo de gente y estas personas que hoy me van a acompañar a mí, queremos lo mejor para nuestro pueblo, queremos ser un gobierno participativo donde todos los vecinos tengan su voz, escucharlos, saber escucharlos, y que no tengan duda de que la mejor oferta política que hoy tiene Libertador es la nuestra, donde la mayoría dejamos nuestras banderas de lado y nos reunimos para, no solamente para ganar una elección, sino para trabajar por el pueblo, donde, ya te digo, la transparencia y la honestidad va a ser los pilares fundamentales de nuestra gestión y trabajar simplemente en cada área que nuestro pueblo necesita con las personas capacitadas en cada rubro, digamos, para hacer las cosas bien. Somos la mayoría de personas acá de Pueblo Libertador, todo el mundo nos conoce y, bueno, ya te digo, dejamos nuestra bandera de lado y nos reunimos como Frente Vamos Libertador y no lo vamos a defraudar, que se queden tranquilos, que confíen, y vamos a trabajar para el que no nos votó y para el que no nos votó, obviamente. Bien, muchísimas gracias. Será hasta la próxima, esperando cualquier novedad que haya al respecto. Bueno, dale, desde ya te agradezco por la nota, le mando un saludo también a Fauto Acuña, que trabaja para ustedes ahí en Corrientes, y, bueno, desde ya estar dispuesto para cuando lo requieran y, bueno, acá estamos al servicio. Será entonces, hasta la próxima. gracias. 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 Gracias por ver el video.